...de Manuel Fernández de Cuesta. Antes de nada quería pedir disculpas en nombre de Gema, que es la actual redactora jefa del Mundo Obrero, que era la que estaba, está por aquí, malita, pero está. Estaba pensado que fuera la que presentara el acto y repartiera un poco el juego de la mesa, pero bueno, ella está, posibilitada, pero está, lo voy a hacer yo. Quería dar las gracias a la dirección de la fiesta y también a la de Mundo Obrero, que desde el primer momento se ofrecieron para lo que fuera necesario organizar en torno a Manuel. Gracias. Quiero asimismo destacar el trabajo de las personas que se han ocupado de organizar y materializar esta exposición de paneles, sencilla, pero muy ilustradora del pensamiento de Manuel y de su alter ego María Toledán, la tole. Por aquí están May, Marta María, Luisito Boc, Luismi y también Cechar Sánchez Seseña, que no ha regateado esfuerzo ni medio para que esto fuera posible. Desde que ocurrió lo que ocurrió, se han dicho muchas cosas de Manuel, se han dicho cosas muy bonitas, muy sentidas, se han dicho cosas con mucha muerte, como diría alguien en el largota orino. Quienes tuvimos ocasión de pasar tiempo con él y de disfrutarle, ya conocíamos de su buena cabeza, de sus muchos libros leídos y de lo bien que le habían sentado, ya conocíamos de su facilidad para alegrar una discusión política, de su inteligente, realista y ancho modo de enfocar las situaciones. Si metemos a su querido Valle Inclande por medio, por cierto, Valle era otro al que le sentaba bien el guión entre apellidos, Manuel tenía la capacidad para contemplar el espectáculo del mundo fuera del accidente cotidiano. La capacidad de contemplarlo y la capacidad de contarlo. Y eso era lo que realmente se disfrutaba de Manuel. Siguiendo con las cosas que se han dicho de él, del comandante, al menos para mí me ocurre que me han interesado muchísimo porque he ido completando, como en una suerte de perfecto retrato, la personalidad y el despliegue de facetas de un Manuel que ocupaba mucho espacio, sí, pero que a la vez era sumamente discreto. Tan discreto que no parecía de aquí, de esta España, como decía Cernuda, en la que regentea la canalla. Quizá fuera esa una faceta aprendida por Manuel arriba de los Pirineos, en Francia seguramente, o en todo caso por ese mundo alante, como decía él. Cuando Manuel apareció por la redacción de Mundo Obrero, una mañana de julio de 1992, entonces no lo sabíamos, pero dio comienzo una relación fecunda que sería capaz de badear momentos de turbulencia. Manuel salía entonces empujado por su talento ya maduro a la conquista de su lugar en el mundo de las letras. Eligió Mundo Obrero no por casualidad. Podía haberlo intentado en otras cabeceras con más glamour y medios, pero eligió Mundo Obrero y creo que acentó. A aquel primer contacto siguieron otros y a su vez también se fueron sumando otros amigos y camaradas. Poco a poco Manuel fue dejando que cogiera polvo su muy avanzada tesis sobre el judío Aspinosa y se iba abriendo huecos sin ningún otro aval más que su trabajo y valía en el mundo de las letras y de la edición. Y así hasta el fatídico julio pasado. Bien, ya se han dicho muchas cosas y otras muchas se dirán en el futuro. En todo caso, quiero manifestar mi deseo de que algún día, esperemos que pronto, tengamos en nuestras manos un libro que reúna a Manuel Fernández Cuesta, Puerto, el comandante, y a María Toledano, la tole. Ese libro transpirará a Manuel y, por supuesto, transpirará a esos autores que un día el propio Manuel se ocupó en juntar y cuya letra, cuya lista muy larga, no voy a repetir entera, está en uno de esos paneles, pero que en sus nombres finales llama a Malraux, a Dob, a Braudel, a Hossban, a Riggi, a Dan Smith, Chumpeter, Miguel Hernández, Walter Benjamin, Lorca, Van, Levi Strauss, de Sarvallejo, Machado, Cernuda y Blasquitelaya, Blas de Otero, Foucault, Larra, Becker, de Sasa, Rimbaud, Dumas, Henry James, March, Nietzsche, Freud. Y yo me atrevería añadir a sus admirados Marge Agual y Pergualó, la pareja de periodistas y escritores suecos comunistas que cerraban su novela Los Terroristas con la expresión, con la X de Marx. Gracias. Hola, buenos días. Yo no sé si a mi proverbial timidez y hablar frente al público voy a poder acabar de leer estos folios. Como no deseo que esta intervención sea una nota necrológica, no recurriré a perfilar la personalidad de nuestro compañero que los distintos habituarios quedó, como ocurre en estos casos, más o menos definida. En mi caso, de Manuel puedo hablar de dos aspectos, uno mi relación personal y otro de su obra periodística que creo que es la mejor manera de homenajear a un amigo. En ambos casos, si verdad dije en vida, verdad digo en muerte, en su muerte me refiero. Una muerte que nos heló la sangre en pleno caruloso mes de julio. Sobre el primer aspecto quisiera establecer dos etapas, una desde el día que le conozco en la sede del PC de la calle Montiagudo y la otra desde que es nombrado redactor de Mundo Obrero. Redactor jefe, mirar hacia atrás con ira o sin ira en un momento en que uno se encuentra en el tercer tercio varga el símil taurino, es decir, en el momento de la verdad, es inútil buscar un atajo para mentir e mentirse. Ahora ya no puedo dejarme atrapar las trampas del sentimentalismo o solo puedo contar aquello que me unió y me separó de Manuel a lo largo de muchos años, aunque por mi parte siempre el mensual de Mundo Obrero era el vínculo que hacía posible una relación cercana y distante al mismo tiempo. Hemos perdido a un gran periodista que hizo de este género en general muy buena literatura. Nunca he sabido por qué no nos dejó una novela o un ensayo y digo nunca porque no tener una relación interpersonal nunca me atrevía a preguntárselo en la correspondencia que manteníamos vía e-mails. Me consta que a los pocos meses de conocerlo tenía una novela escrita cuyo manuscrito me entregó. Se trataba de una novela experimental que mezclaba fábula con elementos reflexivos de distintas temáticas, escrita en un estilo experimental entreverado de abundantes préstamos literarios. Una vez que la leí y la anoté nos reunimos varias veces para intercalar nuestros respectivos puntos de vista pero pasó el tiempo y de aquel proyecto no tuve noticia alguna. No sé si nos perdimos el uno para el otro. Nuestras mutuas colaboraciones dejaron de existir digamos personales y siento con toda el alma unas cuantas de veces la roguet que tuviera en su agenda un hueco para tomar un café juntos o quedar con Mariano para recordar aquellos viernes en que nos reuníamos para comer. y conversar sobre poesía y novela en un restaurante de barrio tampoco fue posible y eran tantas las cosas de las que teníamos que hablar. nunca el leído y citado verso de Miguel Hernández se había hecho carne y verdad en un momento en el que tan necesitamos estamos de amigables con tertulios. Así es que mis encuentros con él se producían en las páginas de Mundo Obrero o en sus artículos publicados en otros medios y que puntualmente me enviaba por correo. No sé si por deformación profesional los leía sobre la pantalla sino que los anotaba anotaba aquello que creía perdóname 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 aquello que creía conveniente ya fueran cuestiones de contenido como de estilo pero no solo era la razón antes apuntada sino porque cada uno de sus artículos eran para mí un tour de force por su enorme capacidad de síntesis de cualquier tema de actualidad siempre articulados en torno a un escritor que pertenecía al canon que él denominaba la literatura de la infelicidad. Si en el fin tierra de penumbras el protagonista nos dice que leemos para saber que no estamos solos Manuel planteaba que la mayoría de los grandes escritores nos produce una sacudida o una herida que nos permite estar despiertos la lista es inmensa aunque no siempre los puntos de partida de sus artículos pertenecían al clan de la infelicidad siempre nos sorprendía e inquietaba y no solo esto a mí concretamente me llevaba a la búsqueda y clarificación intelectual como el que titula Teresa de Ávila y la mística del consumo que tuve que comentar párrafo por párrafo para comprenderlo notas que obviamente le enviaba y que me contestaba con gratitud y respeto esto sucedió a principios de este año en el que su capacidad creativa era desbordante siempre me preguntaba de dónde sacaba tiempo para su trabajo de editor y estar en la brecha periodística y por qué no hablar también de sus colaboraciones mensuales firmadas con la ya mítica María Toledano donde creó un espacio político literario en el que encontrábamos sus posesiones heridas y nostalgia sugeridas con gran sutilidad a men del análisis político que nos recordaba por sus texturas a uno de nuestros referentes comunes más caros me estoy refiriendo a Francisco Umbral porque como él debajo de su estilete irónico encontraba ternuras vulnerabilidades y el peso de muchas utopías traicionadas u olvidadas pero si de injusto nos cita otro de sus artículos que rebosaban una voluntad de búsqueda de encontrar la herramienta adecuada para golpear y agitar desde la sabiduría una sociedad quilosada por tantas voces prestadas y corrompidas de nuestra sociedad Lazarillo Pior Paolo Pasolini Sanyud y otros más fueron los puntos de partida de la articulación de un discurso político y cultural que como una barricada proponía una lectura de los clásicos ajena al bullicio de la cultura de sillón y de gesto uno de sus últimos artículos Darcyel Hamme en Wall Street que recibía a finales de mayo merece un comentario aparte Otra vez Manuel nos hablaba de un referente moral y político de la izquierda que para muchos pertenecía también a la conciencia sentimental de una época y si hablamos de Darcyel Hamme que nos recuerda a la película Julia de Brett Zimmerman en la que apareja Jackson Robert y Jane Fonda encarnan respectivamente los papeles de Darcyel Hamme y Lille Angelman Manuel ponía el dedo en las llagas de mi memoria con un artículo lleno de sabiduría con lo mejor para mí de él su él odio nizaniano así se lo hacía saber sus artículos para mí más conseguidos son aquellos que la ironía se diluía se diluye o diluía en la expresión de lúcido desgarramiento este era uno de ellos sólo una cita la lectura de Hadme a la luz del estado de corrupción permanente es más que un reconocimiento literario es una manera directa a Harboile seca y salvaje de entender qué está ocurriendo mientras una banda de gángsteres dispara sobre la nuca del estado de bienestar detrás de las cortilas en el atercio pelado reservado de un restaurante allí donde gestos y palabras se convierten en cestaferros paraísos fiscales recalificaciones ingeniería financiera soborno política y economía cuando terminé la lectura de este artículo la respondí con un comentario en el que sólo me recordaba que había dejado en el silencio el ensayo de Luis Cernuda que había escrito cuando murió Hadme y fue publicado como prólogo a la edición de Bolsillo de Cosecha Roja pero al margen de puntualizaciones yo había quedado tocado su artículo había Bolivar C como dicen los franceses hasta el punto que pensé leer la novela de Hadme en aquellos mismos momentos me fui por ella donde debía estar pero en aquel en aquel encontré otra novela de Hadme pero no Cosecha Roja ejemplar que pudo perderse en no sé qué circunstancias no me rendí por mucha paciencia que me imponía pensaba que tenía un libro más en mi agenda para comentarlo en mi sección mensual de MO así que al día siguiente me fui a la feria del libro y compré otro ejemplar nadie de esto supo Manuel pensaba dedicarle mi comentario cuando llegara el momento de su publicación pero no ha podido ser claro pero desde el día de su muerte Cosecha Roja el ejemplar que compré aquel domingo de junio allí en la feria del libro es el libro es el tercer libro que no está de canto entre los demás porque está sostenido de cara sobre ellos estos tres libros me miran y los miro cada uno tiene su historia y son mis libros más entrañables son más que libros ahora que Manuel ya no está aquí solo me queda recordarle como un partizano de la palabra y evocar su memoria con un breve poema de Rafael Alberti que posiblemente la recité en aquellas lejanas sobremesas junto a Mariano Asenjo y que ahora cosido de pérdidas cada mañana apoyado en la barra de aquel mismo bar mientras me tomo un café me acompaña cuando ya cuando ya cuando ya los años que se tienen nos corren por las venas ya más muertos que años lo mejor es el álamo álamo que ha asistido a una batalla y va contando noches con nombres de soldados gracias gracias aplausos 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 los agradecimientos al partido a la fiesta del PC por poner el nombre de Manuel a una de estas salas por recordarnos sus textos una de las cosas que yo aprendí de las conclusiones que yo saqué cuando vivía en Cuba es que la derecha en el capitalismo cuando alguien le tiene mucho que agradecer lo resuelve pagándole mucho dinero lo hace rico le da muchos bienes materiales luego se mueren y los olvidan porque ya le pagaron con dinero los servicios prestados en cambio la izquierda los comunistas no pagamos con dinero y pagamos con la memoria con el reconocimiento con el cariño cuando faltan eso vi que pasaba en Cuba con todas las personas que perdían y entonces llegué a la conclusión de que los seres queridos en el comunismo no mueren porque es el modo en el que les agradecemos el amor y las cosas que hemos compartido y creo que eso es lo que pasa con Manuel me acabo de entrar a la noticia que también quiero compartir de que la escuela de memoria del foro por la memoria en colaboración con la escuela de relaciones laborales de la universidad comprutense va a tener el próximo año el nombre de Manuel Fernández Puesta como lo tiene esta sala como todos tenemos ese nombre en nuestra mente cada vez que hablamos o pensamos sobre libros creo que también ha sido curioso ese fenómeno por el cual tantos amigos de Manuel tras su ausencia nos hemos obsesionado con recordarle a él y a su trabajo ¿no? bueno algunos dirán que eso sucede siempre con alguien muy querido pero es que yo tengo la sensación de que gran parte del trabajo y del talento de Manuel no era suficientemente conocido y lo estábamos disfrutando en exclusividad un grupo demasiado pequeño creo que hasta ahora no habíamos caído en la humildad de Manuel pero ahora pensándolo yo me di cuenta de que sus escritos más emotivos y más regulares los hacía bajo un pseudónimo cuando estaba de redactor jefe en Mundo Obrero conocía a todos los entramados del partido de Izquierda Unida los cotilleaba con Mariano y conmigo pero él nunca nunca quiso protagonizar nada hay que decir que en eso Mariano también es igual es la lealtad con inteligencia que tanta falta nos hace en este partido y luego en su último trabajo como el de cualquier editor era pura discreción la mayoría de la gente no sabe lo importante que es un editor valiente y con talento los lectores nos conocen a los autores pero no saben que nosotros existimos no porque escribimos sino porque un editor ha creído en nosotros y además nos ha orientado en nuestro trabajo en el caso de Manuel con autoridad profesional y con todo el cariño al mismo tiempo Manuel creyó en mí como autor cuando me encargó de esa información y seguido creyendo en mí y en otros muchos autores con cuyas obras no dejaba de insistirnos a los amigos porque estaba enamorado de esos libros y antes creyó en rebelión punto org y fue para rebelión donde nació María Toledano esa anciana republicana comunista que desde la atalaya de su edad analizaba la España de hoy el éxito de la tole había llegado a un nivel que ya era muy difícil que no se descubriera que detrás estaba Manuel yo tengo que dejar claro que yo por mi parte siempre fui discreto incluso cuando escribían a rebelión algunos camaradas y decían que querían que fuera María Toledano a que les dé una conferencia y Manuel me transmitía el mensaje de que tenía que contarles que la mujer estaba muy anciana era muy mayor y que no salía de su casa y que solamente el internero leía porque su nieta se lo leía pero que ella ya era muy viejecita entonces no podía viajar y ahí estaba yo diciéndole no, que está muy mayor la mujer no puede ir para allá y ahí manteníamos la historia luego quizás algunos de los que estáis aquí creo que pocos no le conocieron pero yo quiero que sepan yo creo que el mundo los compañeros los camaradas deben de saber que Manuel está detrás de Marimonik Robin y de los libros sobre los crímenes de Monsanto que está detrás de Jan Ziegler cuando denuncia el hambre del mundo que detrás de Vihai Plaza cuando conta la historia de las liberaciones de los países del tercer mundo que Manuel está detrás de Arthur London contando el papel de los brigadistas en la guerra de España que está detrás de la lucidez de Doménico Losurdo detrás de los brillantes análisis económicos de Martín Seco que también nos acompaña de las denuncias de los atentados contra la salud de Miguel Jara y que está detrás de Pascual Serrano a quien yo conocí gracias a Manuel porque ni yo mismo sabía parte de lo que se necesitaba aprender y trabajar sobre la comunicación termino como diciendo lo mismo que escribí en su momento de que mi problema es que sin él yo ya no sé ni de qué debo de escribir ni sé a quién debo de leer muchas gracias buenos días después de las intervenciones de Mariano Antonio José Pascual poco más se puede decir simplemente yo de los cuatro que habemos en la mesa es el que lo conocí más tarde y tuve con él una relación fundamentalmente desde el trabajo de mundo obrero y como conocido como amigo creo por tanto hacer como tres cuestiones que yo considero desde mi punto de vista de Manuel yo lo consideraba una vez en el trato por su conversación por lo que escribía tal y conforme era aunque no conocía al otro Manuel Vázquez Montalbán una continuidad de Manuel Vázquez Montalbán y si me permitís la expresión él hubiera querido imagino que este acto fuese recordado con Luis Boa a la cocina haciéndonos un botillo leonés donde después nos pudiéramos tomar unas copitas de ron unos chupitos de ron y fumarnos un puro si era posible porque para mí la parte de Manuel que conocí le gustaba disfrutar la vida como a todos y todos la disfrutábamos con él en esas comidas que se hacían en la sede de Izquierda Unida que cuando había siempre aparecía Manuel con sus amigos y nos hacía pasar siempre un rato agradable la parte que conocí de Manuel como María Toledano en Mundo Obrero yo recuerdo un par de artículos en los que Gemma me decía Ginés léelo que no sé si podemos publicarlo ¿qué ha pasado? porque Manuel no espoleaba Manuel era una persona para mí de partido un marxista convencido y que además lo supuraba por todos los poros de la piel nos lo transmitía y espoleaba al partido cuando él entendía que nos salíamos de esa línea de actuación y nos tiraba de las orejas nos daba cocotazos a los dirigentes en su artículo y tenía una especial sensibilidad en esta relación que el PC tiene con IU de indeterminadas derivas a veces reconozco que me costaba publicarlos porque sabía que mi cabeza estaba detrás de esa publicación pero se tiraba adelante con la siempre duda tengo que reconocerlo de que si eso al final no se pondría encima de la mesa que el director del mundo pero tiene que dimitir porque dentro se ha criticado una determinada actuación lo que a mí me alucinaba y digo alucinar en el sentido literal era lo que se movía alrededor de Manuel Fernández Cuesta amigos obra colectivos proyectos no me voy a extender mucho en ello Manuel con Pascual y conmigo tenía un libro pendiente no quedará pendiente por mucho tiempo porque como decía Pascual igual ahora podemos hacerlo porque en esa humildad que tenía en esa humildad que proyectaba en esa humildad que nos transmitía nunca quiso reseñarse Pascual él y yo teníamos yo le había comentado la idea de hacer un libro de una selección de artículos de Julianguita de Pascual de María Toledano de los articulistas que hacían el mundo obrero de cara al 80 aniversario poder publicarlo y tenemos ese libro pendiente que creo que no que no va a quedar mucho en el que podamos hacer hacerlo a la vez los viernes por la tarde o los sábados por la mañana cuando leía el correo siempre estaba pendiente si me saltaba el último artículo de Manuel que publicaba en diario.es y siempre en ese sentido para mí Manuel todas las semanas y todos los meses estaba en una parte de mi vida en la medida en que tenía que seguir seguirlo porque como digo ese espoleo permanente esa crítica permanente el no cambiar nunca de posición por acomodarse a la situación era lo que a muchos de nosotros nos hacía o a mí personalmente como director del periódico me hacía seguir en esa línea de incluso en el medio de comunicación del partido plantear y publicar artículos que mantenían esa crítica no quiero terminar sin leer un párrafo de un libro que se presentó aquí el viernes y yo sé que las comparaciones son odiosas un párrafo de un libro que se presentó aquí el viernes que era el legado de Bertolt Brecht cuando lo leí para presentarlo el viernes y a la hora de hacer este acto hay uno que creo que viene como decimos en mi tierra al pelo creo que hay un párrafo en este libro que viene al pelo y dice así el libro es de Juan Antonio Hormigón el legado de Bertolt Brecht y Abba de Brecht yo aquí hablo de Manuel dice además y a veces ante todo Manuel fue un ciudadano activo preocupado por los problemas políticos de la sociedad y el tiempo que le tocó vivir se comprometió con unas opciones defendió una idea y una estrategia criticó lo que los devotos consideraban incriticables se atrevía a dudar de lo que se erigía como canónico tomó partido por el presente de la clase obrera su futuro histórico y las formas políticas que iban configurando su carácter hegemónico o dominante a este párrafo le sigue un poema de cernuda que quiero leer también para terminar y dice así no sé si podré leerlo bien recuérdalo tú y recuérdalo a otros que aquella causa aparezca perdida nada importa que tantos otros pretendiendo fe en ella solo atendieran a ellos mismos importa menos lo que importa y nos basta es la fe de uno por esto otra vez hoy la causa te apetece perdón te aparece como en aquellos días noble y tan digna de luchar por ella y su fe la fe aquella él la ha mantenido a través de los años la derrota cuando todo parece traicionarla más esa fe te dices es lo que nos importa Manuel era un marxista muchas gracias gracias